De todos los herbívoros de la tierra, las jirafas deben ser los más extraordinarios y sobresalen entre todos los demás. Son poderosas y majestuosas, luchadoras natas. Una madre de jirafa luchará a muerte para salvar a su cría. Las crías no se parecen a ninguna otra. Nacen ya con la estatura de un hombre. Estos mamíferos altos, como Torres, están llenos de misterio. Aún estamos conociéndolos, pero su población está cayendo. Mientras tanto, nos dominan con la altivez que les confiere su altura. Son las grandiosas inspectoras de la sabana, las grandes gigantes africanas. La jirafa, el gigante africano. Si mides un metro ochenta, mides lo mismo que las patas de una jirafa. Son sin duda el animal más alto del planeta. Uno de los restos de la época en que el mundo estaba lleno de mamíferos enormes. Hace unos once mil años. A lo largo de millones de años, ha habido muchos modelos de jirafa. Pero no adoptaron esta forma extrema hasta hace unos dos millones de años. Y aún estamos averiguando por qué. ¿Por qué ese cuello? ¿Y esas patas? ¿Y esa lengua de cuarenta y cinco centímetros? ¿Cómo un animal con esas proporciones tan ridículas puede mantener esa gracia y esa dignidad? ¿Y tener tanto éxito en las llanuras africanas? El pelaje característico de la jirafa le ayuda a camuflarse. ¿Pero de quién se esconde? Con sus casi mil cuatrocientos kilogramos, una jirafa macho pesa el doble que una vaca. Tiene las mismas pezuñas con dos dedos que una vaca. Pero son el doble de anchas. Se desliza con elegancia sobre sus esbeltas patas de uno coma ochenta metros. Usa el largo cuello como un péndulo para equilibrarse. Se balancea con cierto ritmo. Con sus más de seis metros puede mirar por la ventana de un segundo piso. Unos ligamentos especiales de las patas lo sostienen todo. Su cuello tiene siete vértebras, como el nuestro. Pero cada una es más larga que nuestra cabeza. Con medidas como esta, ¿a qué puede temer una jirafa en mitad de la sabana? Aparte de la ocasional tormenta. A las presas les gusta tener jirafas cerca. Por razones obvias. Desde esa altura, son las primeras en divisar el peligro. Pero la jirafa solo tiene miedo de un depredador. El león. Cuando caza en manada, puede ser una verdadera amenaza. Incluso para las adultas. Así que la jirafa no teme correr. Esas patas largas son fuertes. Pueden acelerar sorprendentemente rápido y mantener velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Los leones pueden correr a unos 80 kilómetros por hora, pero solo en distancias cortas. Así que las jirafas son lo bastante rápidas para mantenerse alejadas de los grandes felinos hambrientos. Cuando una jirafa madre se ve acorralada, no cede terreno. Sus fuertes patas son un arma letal. Puede matar a un león de una patada de karate a la cabeza. A veces los leones tienen tanta hambre que intentan abatir a un ejemplar adulto. Por su cuenta hay riesgo. Es un asunto complicado. Las jirafas no son siempre su menú del día. Pero si las madres de jirafa bajan la guardia, las crías son una comida decente para un carnívoro. Solo la mitad llega a su primer cumpleaños. Las jirafas y sus antepasados vivieron antaño en Europa y Asia, pero ahora solo se encuentran en África. Viven en grupos aislados por todo el continente. Hay nueve subespecies en total. Cada cual con un diseño y un tono de pelaje moteado ligeramente distinto. Y cada una adaptada específicamente a su propio hábitat. El hábitat más extremo es uno de los desiertos más antiguos del mundo. La jirafa angoleña tiene el color más pálido. Aunque está extinta en Angola, sobrevive sobre todo en Namibia. Hace juego a la perfección con la arena. Es una tierra donde casi todos los cauces de los ríos están secos. Un lugar muy duro para vivir. Como hay tan poca vegetación, esta cría depende de la leche de su madre para sobrevivir. Su principal enemigo también vive aquí. Los leones aguardan pacientemente señales de debilidad. Con menos de 5 centímetros de lluvia al año y muy pocos árboles, es un misterio cómo sobreviven aquí estos grandes herbívoros. Como los camellos, las jirafas a veces pueden pasar semanas sin beber. Pero esta madre y su cría están gravemente deshidratadas. Los buitres son tan pacientes como los leones. El crepúsculo trae algo de alivio. Las temperaturas nocturnas se desploman a casi bajo cero. Lo suficiente para permitir que se forme niebla. Esta niebla es lo que da vida al desierto. Como apenas llueve, los animales dependen de ella por su valiosa humedad. Al alba, las nubes se evaporan rápidamente y dejan gotas de rocío en las hojas. La madre y la hija enseguida acuden a chuparlas. Y sacian la sed, de momento. Pero cuando se intensifica la estación seca, necesitan una fuente de agua más fiable. Y saben a quién seguir. El otro gran vegetariano del desierto también está buscando sustento. Un cauce de río seco es el mejor sitio para empezar. Los elefantes del desierto son especialmente ingeniosos en una tierra con poca agua. Las jirafas siguen a los elefantes a unos árboles espina de invierno. Son árboles extraordinarios que pueden extraer agua a gran profundidad y sobrevivir a la estación seca. E incluso producen un nutritivo fruto. Así que son muy populares entre muchos animales, como estos babuinos. A veces, los árboles espina de invierno alcanzan una altura de 24 metros. Y las vainas están demasiado altas, incluso para una jirafa. Estas vainas son una fuente vital de proteínas para la madre y la hija. Si no llegan hasta ellas, puede que no sobrevivan. Todos sabemos que las jirafas son altas. Pero, ¿por qué? Hay una respuesta obvia. Para llegar hasta la comida a la que otros no llegan. Hay que reconocer que allí arriba no hay competencia. A casi seis metros. Pero no siempre llegan tan alto. Las hembras a menudo se doblan para comer. Y pasta en el suelo como otros herbívoros de la sabana. Se sabe que comen 100 especies de plantas distintas. Pero su comida favorita es un árbol muy común en África. La acacia. También se conoce como espino. Y hay muchos tipos distintos. Y no son muy fáciles de comer. Pero a las jirafas les encantan. Y están diseñadas para la labor de desarmar las defensas de la acacia. La adaptación número uno es la cabeza larga y delgada que permite a la jirafa acercarse mucho. Y no solo eso. Tiene unos huesos especiales en el cráneo que permiten que la cabeza gire casi 180 grados. Para llegar aún más alto. Número dos. Pueden cerrar los hollares para que no se les metan los pinchos. Número tres. Unas largas pestañas protegen los grandes ojos marrones de las jirafas. Y número cuatro. Sus dientes inferiores funcionan como un peine que arranca las hojas de las ramas espinosas. Pero la herramienta más asombrosa de la jirafa es su dura lengua parencil. Es tan larga como el brazo de un niño y también tan ágil. Y como está sacada la mayor parte del día su color púrpura la protege de las quemaduras del sol. Con esas destrezas una jirafa puede acometer cualquier cosa con espinas. Traída de Norteamérica esta planta ni siquiera es africana. Pero las jirafas siempre hambrientas han encontrado el modo de comer cactus. La durísima piel de su garganta y sus intestinos les permiten tragarse los afilados pinchos. ¡Ay! y una espesa saliva antibacteriana recubre las espinas e impide que se infecten los pinchazos. Pero las más jóvenes no están tan seguras. Las jirafas son claramente vegetarianas pero se sabe que también chupan huesos. se llama osteofagia. Entre otros nutrientes les ayuda a aportar calcio a su dieta lo que a su vez fortalece los huesos. Conseguir los nutrientes necesarios es una batalla constante para todos los animales que viven en la sabana africana. Y en el abrasador desierto de Namibia es todavía más difícil. La madre y la cría hambrientas no llegan a las vainas de los espinos de invierno. Así que esperan y esperan y entonces ocurre. Un elefante sacude el árbol. ¡Perfecto! Tienen su propio y astuto modo de llegar a lo más alto. la comida está servida para todos. Pero los gigantes dejan claro que tienen prioridad. Es un merecido tentempié para la madre y la cría hambrientas. ha costado llegar pero ha merecido el esfuerzo. Las vainas están llenas de proteínas. Son deliciosas. A la madre y a la cría se les está acabando el tiempo. Aún necesitan encontrar agua antes de que apriete la estación seca. todas las especies de jirafa de África pueden soportar un intenso calor. Pero aún así necesitan descansar durante la parte más calurosa del día. Su pelaje no es sólo para camuflarse. También ayuda a regular la temperatura corporal. Un sofisticado sistema de vasos sanguíneos bajo las manchas les permite perder calor más fácilmente. Se echan siestas de sólo 20 minutos seguidos y son los mamíferos que menos duermen del mundo. Unas cuatro horas al día. Y sólo se sientan a descansar si una permanece en pie vigilando el peligro. Las jirafas pasan la mayor parte del tiempo comiendo. Casi 35 kilogramos de vegetación al día. Son rumiantes como las vacas y tienen cuatro compartimentos en el estómago para digerir todas las plantas que consumen. Las bacterias de los intestinos les ayudan pero también necesitan rumiar el bolo. Y unas oleadas de contracciones devuelven la comida a la boca para seguirla rumiando. Es prácticamente lo único que hacen todo el día. El corazón de la jirafa pesa 30 veces más que el de un hombre y su presión sanguínea es el doble de alta que la de cualquier animal. Levantarse es una batalla contra la gravedad pero unas válvulas especiales de sus vasos sanguíneos impiden que la cabeza pierda sangre súbitamente y así no se desmayan. pueden saltar rápidamente sobre todo si las molestan. Los científicos de la Fundación para la Conservación de las Jirafas están siguiendo el rastro a estas jirafas rochil de Uganda. Cada ejemplar tiene un diseño único como las huellas dactilares que facilita su identificación. La testosterona causa que los machos sean más oscuros cada año. El equipo sigue la pista a cada una con fotos anuales. Antes las jirafas abundaban en toda África. Ahora están extintas en algunos países y solo quedan pequeñas poblaciones separadas por largas distancias. Es hora de recabar muestras de piel de los mismos animales para que el equipo pueda estudiar cómo están emparentados. basta con un trocito de piel. las diminutas muestras se envían al laboratorio. Con ellas los científicos esperan hacerse una imagen más clara de la relación de cada ejemplar con los demás. Porque aún se ignoran muchas cosas. sabemos que las jirafas no tienen territorios fijos. Agabundean y comen de árbol en árbol. Su avance solo se ve bloqueado por fronteras naturales como lagos y ríos. porque nunca se ha visto nadar a una jirafa. Las hembras se juntan en rebaños familiares y los machos a menudo son solitarios. Excepto, por supuesto, cuando es esa época del año. El momento en el que los chicos se pelean por la chica. Hay otra teoría para esos cuellos tan largos. Simplemente son un arma con la que luchan los machos para buscar pareja. Cuando tienen tres o cuatro años los machos de jirafa empiezan a pavonearse y compiten por el primer puesto, el de macho alfa. Por eso surge la segunda teoría sobre el cuello largo. Los machos lo usan como arma. Cuanto más largos y pesados son el cuello y la cabeza más fuerza tienen. Unos bultos de cartílago endurecidos sujetos al cráneo también forman parte del arsenal. Estos huesos u osiconos crecen con la edad. Pero los machos empiezan a perfeccionar su habilidad para la lucha mucho antes. Empiezan jugando casi cariñosamente. pero enseguida pueden desmadrarse y no hay reglas. Se azotan con el cuello. Segundo asalto. Es hora de usar los cuernos. Pueden hacer mucho daño desde el extremo de un cuello oscilante de más de 200 kilogramos. Los machos también tienen otras estrategias. ¿Por qué no hacerle la zancadilla al rival para desequilibrarle? Es una danza grácil y peligrosa al mismo tiempo. Con muertes ocasionales. algunos expertos creen que el largo cuello de la jirafa no es sólo para comer árboles altos sino también para ganarse a las hembras y transmitir sus genes a la siguiente generación. Tras la batalla los machos incluso practican aparearse entre ellos. los gigantes buenos son amigos otra vez. De momento es hora de centrarse en las hembras. el primer paso es confirmar si están en celo y listas para aparearse. Las jirafas lo hacen de un modo específico. El macho prueba un sorbo de orina de la hembra. Luego usa una técnica llamada respuesta de flemen. Levanta el labio superior y guía las feromonas de la orina a un órgano de la boca. El olor y el sabor adecuado significan que está en celo. El macho puede pasar días intentando aparearse con ella. Una vez preñada tiene que esperar 15 meses a que nazca la cría. Mientras tanto en el desierto de Namibia la jirafa joven no está bebiendo suficiente agua y sigue necesitando desesperadamente a su madre para sobrevivir. Al menos hasta que tenga 18 meses. el calor de la tarde pone a prueba su resistencia. Una tormenta de pólvolas cubre de arena fina. Se mete en todas partes los ojos las orejas la garganta y el pelo. Es un hábitat extremo para sobrevivir en el que las tormentas son un suceso extraño. La cría está muy sedienta. La lluvia cae brevemente en la distancia pero está demasiado lejos. El cauce del río sigue seco. Es hora de ir a buscar agua. Pero antes incluso de empezar el viaje se enfrentan a un gran reto. ¿Cómo salir del cauce seco? escalar no es precisamente uno de los puntos fuertes de las jirafas. Les da igual el aspecto que tengan. El pesado macho titubea. Pero la madre y la cría sedientas no pueden permitirse esperar. ¿Lo conseguirá o no? a lo mejor coger más carrerilla ayuda. ¿Sí? No. Sea cobarda. y sale por el camino más largo. Las jirafas del desierto recorren muchos kilómetros diarios cuando buscan agua y comida. se dirigen a un potencial abrevadero. Pero los elefantes han llegado primero de nuevo. Las jirafas tienen que guardar las distancias con estas voluminosas bestias. Lo único que pueden hacer es ser pacientes y esperar. tras 15 meses en el útero una cría de jirafa viene al mundo con una sacudida. Ser tan altas tiene muchas ventajas pero aún así no pueden escapar de los molestos bichos de la sabana africana. Ni siquiera las jirafas son inmunes. Aquí las moscas los piojos las pulgas y las garrapatas son inevitables. Incluso a esta majestuosa altura pero han encontrado modos para apañárselas. Uno es su lengua larga y flexible. Ñam. Otro su rápida cola. Y también usan herramientas. Cuando les pica y quieren rascarse no hay nada mejor que un palo afilado. Esta jirafa rompe una rama para que esté aún más afilada. Es un bastoncillo perfecto para el oído. Las jirafas también contratan ayuda. Los picabueyes son el mejor amigo de un mamífero. Son pájaros que se ven a menudo a lomos de las jirafas. Se dan un festín con todos los insectos que pican y disfrutan de la vista panorámica. En otra parte de la sabana nuestra jirafa preñada está lista para dar a luz. En estas imágenes de aficionado extremadamente raras busca un lugar privado para el acontecimiento. La madre pasea mientras sale la cría con las pezuñas por delante. La mayoría de los grandes herbívoros paren de pie y no importa si no estás tan lejos del suelo. Pero a esta recién nacida le espera una buena caída. En sólo 30 minutos estará en pie y lista para caminar. Su pelaje la camufla en la hierba alta. Mide 1,80 metros al nacer. Puede crecer 2,5 centímetros al día y habrá doblado su tamaño cuando cumpla un año. Durante los primeros días la madre y la cría se mantienen apartadas de su rebaño. Pero no mucho tiempo. La cría es extremadamente vulnerable a los depredadores y pronto vuelven a unirse al grupo. Algo está a punto de perturbar su paz. Hay otro equipo equipo de investigación en acción esta vez en Sudáfrica. Tienen que colocar un transmisor por satélite a una de las jirafas de la zona. Les ayudará a seguir el rebaño y a aprender más cosas sobre la conducta de otra subespecie la jirafa sudafricana. Es más fácil desde arriba pero deben evitar separar a la madre y a la cría. Se centran en otra hembra. pero han de acercarse lo más posible para disparar el dardo tranquilizante. obligan al grupo a salir a campo abierto y disparan. El sedante hace efecto rápido. La jirafa se ralentiza pero corre en la dirección equivocada hacia el lago. El equipo tiene que pararla antes de que se caiga. Por su propia protección intentan ayudarla a tumbarse. los científicos tienen que trabajar deprisa. Sedan al animal le tapan los ojos y le dan oxígeno adicional. Miden su enorme cuerpo y le ponen nombre Anet. El equipo supervisa las constantes vitales de Anet mientras le coloca un transmisor en la oreja. no está sedada del todo y tienen que tener cuidado con sus potentes patas. Volver a levantar a un animal de una tonelada es otro tema. Le inyectan el antídoto y Anet y Anet enseguida se pone en pie de nuevo. Se dirige a reunirse con el rebaño. Los científicos están satisfechos. El transmisor no hará daño al animal y es vital para su investigación porque las jirafas aún encierran muchos secretos. su forma de comunicarse por ejemplo. Hasta ahora nadie ha entendido del todo cómo hablan entre ellas las jirafas. A pesar de esas gargantas tan largas se creía que eran mudas. Con una vista muy aguda y desde esa gran altura es posible que los ejemplares emparentados se reconozcan entre ellos por su pelaje individualizado. pero nadie sabe con seguridad si se comunican ni qué ni cómo. Aletear las orejas y mover la cola no puede decir mucho. Pero las últimas investigaciones revelan que las jirafas no son mudas en realidad hablan entre ellas y gran parte de las charlas son a última hora de la noche. La recién bautizada Annette puede que no tenga privacidad ahora que lleva un moderno transmisor pero se ha reunido felizmente con su rebaño. sabemos que les gusta juntarse en grupos familiares emparentados a veces llamados torres de jirafas las hembras las hembras incluso forman guarderías juntas para cuidar mejor de sus crías la señal del transmisor de Annette permitirá a los científicos seguir a todo el rebaño de noche y es sorprendentemente activo los investigadores usan una cámara térmica para detectar el calor corporal de las jirafas así que pueden verlas en este nuevo estudio por fin captan unos sonidos que parece que las jirafas solo emiten de noche con 92 hercios no son como los infrasonidos de los elefantes pero aún así nos cuesta oírlos aunque aún no entendamos su idioma la confirmación de estos murmullos significa que otro misterio va camino de resolverse el mundo está cambiando para las jirafas mientras Annette y su familia vagan por la sabana de Sudáfrica sus primas del este de África tienen una historia distinta que contar las jirafas masai viven a las puertas de la capital de Kenia en el parque nacional de Nairobi su paisaje es de rascacielos urbanos los mamíferos gigantes siguen con su vida mientras los humanos los rodean parece que el ruido no les molesta siempre que encuentren comida suficiente aquí crece un tipo especial de acacia el espino silbante es un gran ejemplo de una relación simbiótica en la que una especie ayuda a otra con sus espinas hinchadas este árbol proporciona pequeñas casas naturales a las hormigas la idea es que las hormigas protegen al árbol de herbívoros grandes y voraces como esta jirafa cuando las hormigas atacan inundan el aire de feromonas lo que atrae a todavía más hormigas la piel extra gruesa de la jirafa hace que sea bastante resistente durante un rato las acacias están luchando constantemente para que no se las coman mientras este árbol utiliza hormigas otras acacias producen taninos en las hojas en cuanto los animales empiezan a mordisquearlas con lo cual resultan demasiado amargas para comérselas las jirafas ya han tenido bastante y se trasladan a otro árbol el ramoneo en realidad estimula al árbol a echar más hojas son como las paisajistas de la sabana de vuelta en Namibia las jirafas del desierto no tienen tiempo para la jardinería la competencia por agua y comida cada vez es más aguda la familia de elefantes está acaparando el único abrevadero una vez más y ni siquiera estos altísimos mamíferos se atreven a meterse con ellos por fin se van y las jirafas aprovechan la ocasión un elefante las provoca cuesta saber qué hará al final el macho grande se va y el abrevadero queda despejado para poder beber de una vez lo cual es arriesgado en sí mismo la incómoda postura de las jirafas al beber las hace vulnerables a los leones del desierto pero los antílopes no son una amenaza sólo pueden permitirse bajar la cabeza un minuto cuando se yerguen las válvulas especiales que tienen en las venas les impiden marearse pueden beber muchos litros de una sentada tras saciar la sed las jirafas están listas para proseguir el viaje retienen la mayor parte del agua que absorben de la comida con lo cual sus excrementos son muy secos tardarán semanas en necesitar beber de nuevo el mamífero más alto es un auténtico superviviente de las tierras más inhóspitas sólo estamos empezando a entender el increíble físico de las jirafas y sus singulares trucos para sobrevivir mientras tanto a lo largo de este vasto continente estos magníficos animales siguen reinando como grandes gigantes de África de África Gracias.